Tiene la palabra la diputada Gabriela Cerruti. Gracias, Presidente. Uno vive muchas veces momentos históricos, pocas veces se tiene la posibilidad y la conciencia de saber que se está viviendo un momento histórico, algo que está cambiando la historia. La sesión de hoy representa en ese sentido, la de hoy aquí, la del Senado, un cambio en la historia de cómo se hace política y de cómo van a manejarse las instituciones en adelante. Y no es menor, porque la verdad es que hemos atravesado durante los últimos siglos una enorme cantidad de cambios. En los últimos 20 años hemos cambiado nuestra manera de comunicarnos, hemos atravesado aplicaciones colaborativas con las cuales ya sabemos cómo alquilar, hasta cómo enamorarnos, hasta de qué manera poder resolver tal o cual situación. Lo único que no cambió en los últimos 200 años es la forma en la cual se llevan adelante las sesiones en los parlamentos, es la forma de la democracia. El Poder Judicial sigue siendo el Poder Judicial que representa intereses conservadores y que tiene la última visión sobre lo constitucional. El Poder Legislativo está formado por diputados y diputadas que todavía no llamamos Cámara de Diputados porque no están incorporadas las diputadas en el nombre y que hoy con la jura de la diputada Barraza tenemos en el bloque del Frente de Todos por primera vez en la historia de esta Cámara, y eso también es un hecho histórico, paridad de género en uno de los bloques mayoritarios. Pero decía, diputados, yo a veces siento que en algún momento nos van a mirar en una película como mirábamos a los abuelos italianos que gritaban en el teléfono porque creían que si no, no los escuchaban, porque eso nos pasa a los que nos toca vivir momentos a caballo de los cambios de era y de los cambios históricos como los que estamos viviendo. Hubo muchos cambios en la historia, pero a partir del año 2007 y leía Friedman hace poco hablando de la evolución enorme que se produjo a partir de ese cambio del 2007, el mundo cambió radicalmente y lo único que no discutimos es cómo iba a cambiar la manera de hacer política. Yo no soy de las que creen en la vida personal ni en la política que haga falta sufrir para poder hacer frente a los cambios, pero la verdad es que esta pandemia, la verdad es que este momento que nos obliga a sentarnos al borde del camino para mirar lo que está sucediendo, también nos está poniendo frente a la posibilidad de poder empezar a pensar aquellas cosas que hasta ahora no habíamos discutido. Hoy es necesario que como en las épocas de las carretas, diputados y diputadas vengan al centro de la Ciudad de Buenos Aires sí o sí para poder llevar adelante un debate parlamentario, son debates que nos debemos y que hoy de alguna manera estamos empezando por lo menos a tener las herramientas que nos permiten pensar abiertamente, que podemos volver a plantearnos de qué manera llevar adelante algunas discusiones, de qué manera incorporar la idea de lo colaborativo que forma parte de toda nuestra vida, también en nuestra forma de hacer política, también en nuestra forma de discutir y no va a ser menor, porque la verdad es que cuando no está la textura de los cuerpos y la textura de lo que se puede decir en el recinto con determinada retórica y queda más en blanco y negro el contenido de lo que se dice, empezamos a transitar el camino en que va a ser más importante, no tanto cómo se digan las cosas, sino efectivamente de qué manera somos capaces de construir los consensos para salir de esta situación argentina y mundial que efectivamente como han dicho todos los diputados y las diputadas que me antecedieron, nos marca el inicio de algo nuevo y la posibilidad también de construir algo nuevo. Como todas las situaciones críticas siempre suceden y suceden ahora también, estamos una vez más viendo cómo las situaciones críticas son atajadas de determinada manera por un sector de la sociedad, son sostenidas por el Estado de determinada manera, pero terminan entrando y terminan entrando por las endijas y siendo más fuertes y siendo más dañinas en aquellos sectores que tienen que ver con aquellos problemas que la sociedad y el Estado todavía no supieron cómo resolver. Nosotros salimos del siglo XX y entramos al siglo XXI sin saber cómo resolver determinadas situaciones que hoy la pandemia nos está poniendo de alguna manera en la mirada. No es casual que en los últimos años y aquí mismo en la Ciudad de Buenos Aires, que en las últimas semanas y aquí mismo en la Ciudad de Buenos Aires haya surgido la preocupación por lo que está sucediendo en los geriátricos, el primer caso en el Borda o la semana anterior la discusión sobre lo que estaba sucediendo en las cárceles. Porque son tanto las cárceles como los geriátricos como los manicomios aquellos lugares donde hemos depositado durante años problemas que no sabemos cómo hacernos cargo. Cómo hacernos cargo de la vejez, cómo hacernos cargo de la locura, cómo hacernos cargo de quienes cometen delitos. Y entonces también tenemos que pensar que sacarlos, asilarlos, esconderlos y no resolver cómo avanzar con esa situación llega a que contamos en estos momentos como el que estamos atravesando, tienen una situación de debilidad muy profunda y ahí es donde vemos que la pandemia está de alguna manera teniéndonos a todos atentos a ver cómo resolver esa situación. Y por supuesto que también, y va a hablar mi compañero Grosso después de mí de ese tema en particular, lo que está sucediendo en las villas y en los barrios más vulnerables. Y la verdad es que me parece que parte de lo que estamos construyendo y lo que tenemos que construir es la posibilidad de no pasarnos, como decía un periodista español en una película en el momento de la transición española, no voy a pasarme los próximos 40 años hablando de los 40 años que pasaron, no vamos a pasarnos los próximos 4 años hablando de los 4 años que pasaron, pero la verdad es que la Argentina llega al momento de la pandemia viniendo de una situación económica gravísima y teniendo hoy en las villas y en los barrios vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires una situación tremendamente crítica que tiene que ver, entre otras cosas, con que tenemos que hacernos cargo que en la Ciudad de Buenos Aires, a pocas cuadras del Obelisco, a pocas cuadras del Congreso, existen hombres y mujeres, familias enteras viviendo en situaciones de indigencia que no supieron resolver, que no supimos resolver durante los últimos 12 años que gobierna lo que hoy es la fuerza opositora a nivel nacional en la Ciudad de Buenos Aires. Y en este mismo Congreso hemos votado hace 2 años atrás el proyecto del diputado que ahora es de la oposición, que era del oficialismo y de la diputada Carrió, de la reurbanización de los barrios populares y se fue el gobierno anterior sin haber puesto un peso para la reurbanización de los barrios populares. Entonces, hay discusiones que tenemos que darnos ya urgente, aún en el medio de tener que atender primero todas estas situaciones. Yo concluyo para que continúe el diputado Grosso. Mire, Presidente, la verdad es que hay momentos que son muy desafiantes. Decía Margarida Susana en el inicio de Memorias de Adriano para hablar de ese tiempo, los dioses ya se habían muerto y Jesucristo todavía no había llegado y el hombre estaba solo. Bueno, yo creo que los dioses del siglo XX, el capitalismo, el dinero, la bolsa, las acciones, han muerto y hoy nos encontramos frente a una maravillosa incertidumbre, que es la posibilidad de volver a preguntarnos qué tipo de mundo queremos construir y qué tipo de país queremos construir. Tal vez la posibilidad de esta nueva forma de política que tenemos que construir entre todos, nos permita encontrarnos en encontrar esas respuestas todos juntos. Gracias, Presidente. Gracias, Diputada Zarruti.